5, 4, 3, 2. Gracias, buenos días. Iniciamos con la información. Seis niños han muerto en Texas a consecuencia del flu y muchos hospitales como en Houston y Dallas no se dan abasto para recibir a la gran cantidad de enfermos de influenza o gripe. La temporada en Texas comenzó esta vez en septiembre y no en octubre como generalmente ocurre. De ahí que la gran cantidad de afectados sea mucho mayor y que se esté haciendo un llamado urgente a la comunidad en general para que se vacunen. Los oficiales del Departamento de Salud en el estado dijeron en Houston, Dallas y El Paso, por ejemplo, los casos de personas, especialmente niños y ancianos afectados por la gripe, es grandísimo. La gripe es muy imprevisible, dijo el director del Departamento de Salud de Texas, Dr. David Lake. La mejor forma de protegerse uno y de proteger a la familia es vacunándose. En algunas zonas de Texas, las iglesias han tomado medidas para evitar contagios que al momento de ofrecer alimentos están utilizando platos y cubiertos desechables. El problema está afectando a toda la nación y los únicos tres estados que no registran el problema generalizado son Mississippi, California y Hawaii. Tal vez la situación más grave se registre en Nueva York, donde, por ejemplo, se ha tenido que suspender leyes estatales para ofrecer la vacuna no solo a las personas mayores de 18 años, ante lo cerca de 20.000 casos de personas afectadas que se registran en ese estado. Hasta aquí la información. Por su atención, gracias. Feliz inicio de semana.